Aquí comienza nuestro viaje por Siguatanejo teniendo en cuenta una misión sobrevivir tres días con un presupuesto máximo de dos mil pesos que sólo podemos gastar en el hospedaje algún tour que nos puedan ofrecer aquí en la zona conocer todas las playas comidas y transporte como ya lo saben vamos poco a poco desmenuzando los gastos para ver si lo logramos o no lo primero que vamos a hacer es movernos al centro de Siguatanejo la verdad nuestro transporte nos dejó un poquito lejos de donde está el centro pero está bien sirve que caminamos estiramos los pies y encontramos algo de comer saliendo de la ciudad de México tenemos dos caminos uno por la carretera a Acapulco son nueve horas de viaje o la más recomendada que es ir hasta la autopista siglo 21 ya que tardará menos tiempo y es un poco más seguro el total de camino sería de 650 kilómetros para que lo hayas preparado cuando empieces a viajar de mochilero es muy recomendable traer dos mochilas una que traigo atrás en donde puedes cargar principalmente la ropa tu toalla chamarras etcétera todo lo que puedas llevar ahí atrás de preferencia que sea ropa y una más práctica aquí al frente esta ya viene a ser para cargar cosas personales como son cargadores de celular cámaras este tal vez el dinero tus documentos se hacen otro país y ese tipo de cosas a los lentes todo lo que se pueda maltratar ahí atrás y también lo que te puedes llevar aquí a todos lados porque en los hostales se queda la mochila grande y ésta se va contigo a todos lados en Siguatanejo hay muy pocos hostales pero por su ubicación la mejor opción que encontré es casa la playa de hecho se encuentra frente a la playa de Siguat es decir la playa principal a unos pasos del centro y junto al malecón que te lleva hasta playa la madera es un tanto austero o más bien rústico esto se nota desde la llegada aún así la buena vibra que caracteriza a los hostales si la conserva la habitación compartida se nota que está algo improvisada y de privacidad ni hablamos si bien el colchón es cómodo les recomiendo traer su almohada ya que no vas a descansar usando la del hostal lo que estamos viendo es la distribución de las camas y pues sinceramente he estado en los tales más cómodos por un menor precio ahora les muestro el sanitario cuenta con un pequeño perchero para colgar algunas prendas lockers para guardar cosas de valor y el área de la ducha y wc esta es la vista en el centro de Siguatanejo unos portales muy bonito bien decorado armonía entre el piso pintado de rojo aparente adoquín las columnas y estos esas cubiertas voladas de teja muy tradicionales como decirlo muy vernáculo términos de arquitecto no en general está muy bonito pero por la hora que es está muy tranquilo muchos negocios están abiertos si lo que te gusta es caminar en calles así bonitas pintorescas el centro de Siguatanejo cumple con esa función por las calles del centro encontré esta lonchería tiene una variedad de comidas y bebidas según tu hambre y presupuesto se encuentra a dos cuadras del centro y por 60 pesos elegí una torta cubana de muy buen tamaño por su sabor y el precio de verdad vale la pena comer aquí ahora sí una vez que hemos llenado la barriga y nos alcanza para darle todo el día vamos por algo de tomar porque el calor aquí es un poco intenso hay otras fechas en el año como en el verano que está insoportable ahorita está cómodo he estado en lugares un poco más cálidos en estas fechas así que por el calor no se preocupe ahora sí ya nos cambiamos ya estamos a dot para el lugar unos detalles que viene el hostal antes de que se me olviden porque después tengo que repasarlos y puede que los deje ir es un hostal relativamente nuevo en cuanto a que lo acaban de habilitar como pudimos ver no está nuevo para nada o sea van a empezar a notar ciertos detalles que le hacen falta como no tiene muchos contactos en la regadera muy austera los cuartos están muy improvisados pero bueno así empieza todo entonces los que le dieron el voto de confianza conocer los primeros usuarios pues están dando ese ese primer paso no abriendo la brecha y poco a poco salen los detalles que van a ir corrigiendo ahora sí que nos tocó un hostal que va empezando y bueno a vivir la experiencia no siempre puedes llegar al mejor y todos empezamos como nosotros y bueno llegamos al embarcadero de Siguatanejo la misión como que damos es conocer todas las playas vamos a empezar por playa las gatas que está hasta el fondo de la valla tenemos un poquito de agua para refrescarnos y lo suficiente para disfrutar de esa playa que dicen que te puede hacer en tipo snorkel el agua está muy limpia muy cristal nos encontramos en playa las gatas de primera impresión el agua está muy limpia cristalina muy similar a la que te encuentras en las mejores playas del caribe así que ahí palomita recomendaciones que nos dijeron o bueno que me platicó el de la embarcación a las 8 empiezan a salir y antes de las 5 y hay que estar de regreso y algo curioso justo al llegar nos encontramos con las personas que manejan el tour en snorkel para poder ver la fauna marina y pues ya saben que todo eso a mí me gusta mucho así que aceptamos ya iremos sacando la cuenta y esto nos invita a mañana y hoy en la noche a guardar un poquito más el presupuesto y en Gracias por ver el video. El agua es muy calma, como podemos observar, puedes irte caminando cuando te aguantan los pies o detectándose de pizarra. Pero podemos ver que el agua me llega a las rodillas, no tiene oleaje, muy tranquila la bahía. Ahora sí que si lo que quieres es nadar, relajarte y solo estar viendo una alberca natural, Playa de las Jatas cumple con ello. En un rato más comienza el tour para conocer la fauna que existe aquí dentro de la Playa de las Jatas. 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 sorpresa de visitar esta playa sin duda es mucho más de lo que esperaba ver vamos a la última parada del día playa la madera playa la madera está conectada con el centro de ciguatanejo por medio del malecón el recorrido se disfruta mientras vas observando los acantilados y cómo rompen las olas con el andador recomendaciones esta playa es más para los que se hospedan en los hoteles o casas que están pegados ya que no tiene muchas palapas y bueno sombra debes traerlo por tu propia cuenta alguna opción sería comer en los restaurantes de aquí pero no son muy baratos ricos y pero baratos no por la ubicación que tiene esta playa es ideal para ver el atardecer y sentarse un buen rato a meditar o solo despejar la mente por unos minutos mientras las olas se escuchan de fondo esto ha sido todo para este día ya es hora de descansar y prepararnos para mañana toca visitar playa la ropa una de mis favoritas en ciguatanejo en el día uno hemos gastado entre transporte hospedaje comida calla las gatas y bebidas hoy poco más de 2100 pesos atentos del siguiente vídeo